En este tutorial vamos a crear un muro y un suelo de tal manera que el contorno del suelo, que el borde del suelo, coincida con el eje del muro. Para eso vamos a crear un muro arquitectónico. Elegimos un muro por defecto, por ejemplo este de 30, y lo hacemos por aquí. Vamos a verlo en una vista de alzado. Tenemos dos niveles. Vamos a crear un nuevo nivel para el ejemplo que quiero mostrarles. A este muro, que en este momento está apoyado sobre el nivel 1 y la altura es hasta el nivel 2, vamos a decirle que la altura o la restricción superior sea el nivel 3. Así obtenemos este resultado. Ahora me voy a ir al nivel 2, que es donde quiero hacer el suelo. Vamos a suelo, arquitectónico. Podemos elegir este por defecto de 30, hay otras opciones. Y aquí vamos a elegir un rectángulo y lo hacemos así. Entonces, como ven, esta arista coincide con el centro del muro. No es importante que esté exactamente en el centro, pero sí es importante que esté metida dentro del muro para el ejemplo que quiero mostrarles. Cerramos el modo boceto. Y ahora vamos a verlo en 3D. Como podemos observar aquí, estos elementos están cruzados. Revit no ha resuelto ningún tipo de unión, ni le ha quitado al muro la parte que se está cruzando del suelo. Esto en la realidad no podría existir. Si tuviéramos que contabilizar volumetrías, lo cierto es que la volumetría del muro se va a contabilizar entera, incluso con la parte que en realidad le corresponde al suelo. En este caso incluso se intuye una arista. Pero en realidad es por el modo de visualización que estamos teniendo. Si me cambio, por ejemplo, a línea oculta, vemos que esa arista no existe. Y aquí se ve claramente el cruce de que hablamos antes. ¿Por qué no existe esta arista? Porque en realidad no existe. Son dos elementos tridimensionales que están cruzados. Y Revit lo muestra así. Si lo que pretendemos que aparezca una arista ahí, tenemos que hacer modificaciones en el modelo 3D. O sea, el hecho de que no esté, nos está indicando que el modelo que hemos creado en realidad no es de todo correcto. Porque si fuera correcto, ahí habría una arista. Porque lo correcto sería que este muro fuera hueco, de tal manera que el suelo se metiera adentro. Revit nos permite resolver esto de una manera rápida. Pero no es una solución que nos va a servir siempre. Cuando el muro o el suelo se vuelven más complejos, tienen capas y claridades, podría ser necesario realizar esta operación de otra manera. Pero de momento sirve. Y eso es la herramienta unir. La tenemos aquí. Y le decimos unir este elemento con este. Cuando lo unimos, sí aparece la arista. ¿Por qué? Porque en realidad, si ahora selecciono el suelo y lo apago, vemos que el muro en realidad ha sido comido. Ha sido modificado de tal manera que ahora tiene quitada la parte que le corresponde o la parte que está ocupando el suelo. La herramienta unir se parece a la herramienta unión de AutoCAD, pero el resultado es distinto. En AutoCAD, cuando tenemos dos sólidos y lo unimos, crea un nuevo sólido uniendo los dos que participaron de esa operación. En Revit eso no ocurre. Quedan unidos gráficamente. Uno depende del otro para poder generar la nueva forma que tiene. Pero son independientes. Entonces, podemos ahora al muro cambiarlo en altura y seguir haciendo operaciones con él y seguirá estando unido, entre comillas, con el suelo. También deben tener en cuenta que si van a hacer un render, por ejemplo, al asignar un material al muro y asignar un material distinto al suelo, lo cierto es que la arista terminará apareciendo porque hay un cambio de material. Pero si no, como veíamos antes, desde línea oculta no se ve simplemente porque estaban cruzados. En el momento en que usamos la herramienta unir, hemos resuelto esta operación. Gracias por haber visitado este tutorial de biblocad.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.